La artiga, la pared, nuevamente de evolución y entraba este fantástico oleador que tiene este elenco de Maipú, Octavio Bianchi. La artiga, la pared, nuevamente de evolución. La ofensiva, veían cómo ahí también se iba con espacio. Llegaría a esta situación claramente la habilitación, muy buen desborde también en velocidad, más allá del dominio que tiene Octavio Bianchi. Este hombre que estuvo dos temporadas, como indicábamos en Argentinos Juniors, una gran, gran definición sobre los 18 minutos. La artiga, la pared. La artiga, la pared. Otra chance para Bianchi, esta vez se lucía nuevamente como el marido. Aquí vemos una jugada que finaliza en tanto del conjunto dueño de casa, 17 minutos, cuando no su máximo anotador Octavio Bianchi. El explicado número 9 que colocaba el 1 a 1, girando, sacándose la marca de encima. Aquí vemos la otra conquista de Octavio Bianchi a los 27 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!